Este instrumento musical alegra las calles del centro de la capital chiapaneca, se conoce popularmente como organillo y fue traído a México a inicios del siglo XX por Porfirio Díaz. Data como de 1900, algo así. Digo que los trajo Porfirio Díaz, son alemanes. Anteriormente las personas tenían un cilindro, era como si fuera una grabadora. Don Martín, originario del centro del país, lleva más de 20 años alegrando las calles de México con las canciones más populares del repertorio regional mexicano. El Cielito Lindo, La Rielera, La Llorona y otros temas más, son los que se pueden disfrutar con este instrumento, el cual pesa alrededor de 80 kilos. Tiene ocho melodías, ocho melodías y la que, pues, 100 años es la que pega más la trayectoria y hay mucha gente que les gusta porque les da nostalgia. Las personas que se dedican al oficio de tocar este instrumento, subsisten de las donaciones que las personas les dan durante sus largas jornadas de trabajo. Solo así, este instrumento ha sobrevivido a través de los años. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.